Venga El típico, 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 típico Problema es el siguiente Tú tienes un cuadrado De lado Uno Un metro Para no liarnos mucho con los números Tú pones aquí una masa Vamos a poner tres masas iguales A, B, C y D Tres masas de cuatro De cinco kilogramos ¿Vale? Te pregunto en el apartado A ¿Qué fuerzas ejercen sobre una masa De O mejor, vamos a calcular campo Porque la fuerza de multiplicar por uno Vamos a calcular campo Campo gravitatorio en el punto D Bueno, entonces yo me cojo y digo Todas son repulsivas Esto sería G de C G de B G de A ¿Ustedes de acuerdo o no? Uy, repulsiva digo ¿Atractiva? Y no me decís nada Hay que ver Todas las masas se atraen ¿Vale? Y yo antiguamente Hacía una tabla Pero me dijo No, es que a los personas Les gustan las tablas Digo, me da igual Yo lo hago como si fuera una tabla Y ya está Y yo hago lo mismo que eso antes Digo, G Por la masa de A Partido La distancia al cuadrado La distancia al cuadrado ¿Cuál es esta distancia? Raíz de dos Tengo que decir todo, eh Y ahora pongo aquí Vamos a ver Abajo la distancia Que es raíz de dos Y arriba Lo que mido El seno Pues mide uno El coseno uno O sea, el coseno uno El seno uno Y el signo Son los dos negativos Lo pongo aquí Para disimular Que no tengo ni idea De lo que estoy haciendo ¿Vale? Bueno, yo sí sé Lo que estoy haciendo Pero si no tienes ni idea Lo voy a hacer mecánicamente No tenéis que pensar Me dirán Ay, si me falta una cosa Que no la he puesto en el de antes tampoco Y en el de antes Se me ha olvidado J ¿Vale? Ahora, el de B El de B es El de B es negativo en el eje Y Así que este no La distancia es uno Por Y va para abajo ¿Sí o no? Lo ve o no Va para abajo Y el otro Va hacia la izquierda ¿Vale? ¿Vale? Entonces, como yo sé Muy chulo Yo voy a A sumar Ya vamos a ver Masa de A ¿Cuánto he puesto que es? 5, ¿no? Y luego vuelve a coger De 4 A 5 Sería Aquí sumo esto Y me queda G factor común Por La masa de A Es 5 Menos 5 Partido 2 Raíz de 2 Más esto Esto es Menos 5 Si o no En I Y en J Es lo mismo La aceleración E Es el primer apartado ¿Vale? ¿Cuál es el segundo apartado? Siempre Es el pregunta Lo mismo ¿Qué trabajo hay que hacer Para llevar la carga De aquí A aquí Por ejemplo ¿Vale? Es el pregunta Lo mismo ¿Puedo borrar eso? ¿Borra? Entonces Te cambia Entonces Ah, la energía potencial No sé qué El trabajo De este punto Que le hemos llamado D A este punto Que le vamos a llamar M De la mitad El trabajo de D a M Es menos el incremento De energía potencial ¿Vale? O sea Va a ser Menos La energía potencial En M Menos La energía potencial En D ¿Correcto? La energía potencial Lo bueno que tiene Es que Escalar Entonces La energía potencial En D Es A ver Te tengo que decir La masa Venga Una masa ¿De cuánto? ¿Qué ponemos aquí? Un kilogramo Por ejemplo Eso es por Eso sería 5 por 1 Partido ¿Cuánto mide de aquí a aquí? ¿Cuánto mide de aquí? O sea Vamos a ver La que afecta En la que afecta En las tres En la misma distancia siempre Esto Esto cuánto era Raíz de 2 ¿No? ¿Qué no? O de aquí a aquí mide Raíz de 2 Partido O de aquí también Y de aquí también ¿Vale? Pero primero estamos viendo La energía aquí La energía aquí sería 1 1 y raíz de 2 De esta es Raíz de 2 De esta 1 Y de esta 1 ¿Vale? Y la energía potencial En M sería Y las tres distancias son iguales Porque son raíz de 2 Partido de 2 Yo lo voy a dejar todo en función de De aquí ¿Vale? Y entonces el trabajo sería Perdón No he puesto aquí la G Julio Sería ¿Vale? ¿Qué? ¿Quiere que darle energía o te da energía? ¿Quiere que darle y yo? A ver, si tú pones una más aquí, que es lo natural Que se mueva para allá o que se mueva para acá Que lo atraiga, o sea, mueve para acá y yo Eso te da energía Lo raro sería que tú tuvieras que alejarlo de los tres Teniendo en cuenta que estos tres lo atraen, tendrías que darle de energía Pero eso te da energía A ver, cuando es positivo te da energía, cuando es negativo hay que dársela Por lo visto Pues nada